Buenos días amigos, llegamos al primer cenote que vamos a conocer el día de hoy. Este cenote los ejidatarios lo tienen registrado como Holcozón, que es dato importante cuando se registra con el INAH, de preferencia se le pone un nombre maya, para que también tenga un significado, a la cual la palabra Holcozón significa hueco o agujero de golondrina, es un cenote semiabierto. Ahora vamos a bajar al cenote por esta apertura, vamos a descender la última parte por unas escaleras metálicas, y les recomiendo que tengan mucho cuidado, especialmente cuando, pues si no llegas temprano, eso puede mojar y puede quedar un poquito resbaloso. Vas a ver que este es un impresionante cenote, con una bóveda muy muy grande, tiene una abertura en la parte de arriba por donde entra la luz, en la parte de en medio digamos que es una parte baja, es porque es la parte de la bóveda que cayó, y ahí pues dependiendo a veces del nivel del agua, pues te puedes parar. Cuenta con una plataforma de madera, desde ahí pues puedes acceder al espejo de agua, y justo detrás de las escaleras podrás ver las impresionantes estalactitas que se forman, ahí es igual un buen lugar para tomarse unas fotos. Pues no esperamos más, vamos a darnos un chapuzón en este refrescante cenote. Si te fijas, como nosotros que llegamos temprano, prácticamente no había nadie, así que pudimos disfrutar de un buen tiempo, prácticamente en exclusiva, este hermoso cenote Holcozom.